El candidato Luciano Velásquez Gómez, del Partido de la Revolución Democrática, a la presidencia municipal de Tezontepec de Aldama, realizó un recorrido casa por casa por la comunidad de La Loma, en donde escuchó las propuestas de los ciudadanos y sus demandas para agregarlas a su plan de trabajo. Al caminar casa por casa, el aspirante del sol azteca mencionó que el comercio es uno de los generadores de economía más importantes en Tezontepec, ya que su objetivo es realizar un mercado municipal que reduzca el empleo informal y cree mejores condiciones de trabajo a comerciantes locales. Por ello, gestionará ante instituciones estatales y federales la construcción de una infraestructura moderna para que la economía local tome fuerza en el municipio. Al finalizar, Velásquez Gómez invitó a la ciudadanía a que se sumen a su proyecto este 18 de octubre para que Tezontepec pueda llegar a ser uno de los municipios impulsores de la economía local y regional del Estado.